buenos días buenos días a todos hoy es martes miren hasta mi gordo que ya se levantó ahorita ya me voy a trabajar pero voy a hacer mi cama porque ya no he estado haciendo vídeos no tengo chance mi cuarto se ha convertido en de clases y de todo ya tengo la prensa ahora donde les prensa los trabajos a los niños y voy a hacer mi cama porque no me voy si no me dio a darles mi cama a rezar papi no le hago más mucho simplemente a conmigo y esto no me gusta dejarlo así mi niño hoy ya se levantó porque son las 7 de la mañana pero normalmente yo me voy y ellos quedan dormidos déjala papi lo voy a hacer para acá sí pero este se levantó bien temprano así que ya va a quedar levantado me voy a llevar a estar preguntando por un dulce que tengo ahí si la haces si nos acudimos un poco a esta voy a recoger esta ropa voy a poner este pantalón pero cambio de opinión así que miren tengo como 40 jeans y solo uso 3 Este es mi gordo precioso Que tiene 6 años ¿De su lado? 6 6, es cierto Acaba de cumplir 6 Ok, déjenme, voy y me peino Me pongo mis calcetines Aquí lo uso para esto ¿Me ves lista? Sí, te vas a quedar conmigo Ya les dejo comidita hecha Pórrate bien Y haces, toma la tránsula Y ya sabes como, ¿verdad? Ok Vamos, voy a peinarme Ponerme una cremita en la cara Y este Me llevo esto No, está bien papi Te puedes subir Ok bebé Love you Sí papi Ok Voy a ver las salchichas que les tengo haciendo Pero ya no están quemadas No, están buenas Están doraditas Porque las dejé con ¿Cómo se llama? Con tapadera Quedaron como a mí me gusta Casi no les doy salchichas Miren, es lo que les dejo de desayuno Desayuno y almuerzo Porque ellos comen Y ya Vuelven a comer Ya bien tarde Nomás comen fruta durante el día Y acá les dejo Una avena con leche Eso es lo que van a estar comiendo hoy Y yo pues voy a lavar los trastes Mientras Vamos a dejar el tapado Lo vamos a apagar Vamos a taparles esto también Miren, tengo otras te sujo Y pues así es mis amigos Esta es mi realidad Estas son mis mañanas Me pongo azúcar Aquí porque Pongo la bolsa grande Y luego la pongo en esto Pero La bolsa grande La mantengo en uno de los trastes Así que Voy a lavar estos trastes ¡Au! Dejen a los lavos rapidito Mientras Hacer unos minutitos más Hoy voy largo Voy a estar manejando Como unos 40 minutos 35, 40 minutos A veces hay mucho trastes Pero Siempre largo Siempre llego aquí No me gusta dejar trastes sucios Porque luego ellos Ponemos el desayuno Y entonces Ya que se amontonadero Y así es feo La verdad Así es mis amigos Cuéntenme Ustedes Que hacen por las mañanas Hasta que las trabajan Yo hoy regreso a mi casa A eso de las 6 y media Esta es nuestra realidad Pero Mi esposo Él ya se fue El esposo vive más temprano Él se encarga de los niños Por las tardes Y así es como vivimos Muchas personas Aquí Hay personas que Pues Va de pensamiento A pensamiento Hay mujeres que no trabajan Hay mujeres que no les gusta Que la mujer trabaje Que se dedican a los niños Pero yo pienso que Tienen un poco más de limitaciones Tendría que ganar Super bien algo O tener su propia Tener como su propia compañía Para que puedan Tener comodidades Es cierto que nosotros Vivimos cómodamente Los niños tienen todos los nuestros años Y están chiquitos Y ya estamos haciendo planes Para Para su universidad Eso es algo muy importante Para nosotros Así Se restituyen todo Déjenme Voy a guardar un arroz Que estuve cocinando anoche No se terminó Pues No me gusta Que se echa perder Si lo dejo aquí A lo mejor se echa perder Entonces No voy a estar guardando Yo cuando me sobra arroz blanco Normalmente lo hago Casamiento Y ahí es donde yo hago Mi casamiento Entonces Nunca no tengo Pues mi arroz Me queda bien enterito Así nunca no sirve Para Aterrazamiento Lo guardamos Y ya eso es comida También Que si ellos quieren comer Ya les queda preparada Ya no crean Ahí me está A mí me han hablado Amigas No dudas Y no tengo Que si yo tengo Que irme a ayudar Con los niños No Así no hay Esas comodidades La mamá trabaja Tiene una chance De pagar a alguien Que me ayuda En la casa Así no Pues yo Y en mi caso Yo hago todo Yo cocino Yo deslimpio Yo lavo Hay que simplemente Hay que hacer el tiempo Pero como les decía Pues hay personas Que planean En el futuro Estudios Hay otras Algunas Que simplemente Que caminen Por fuera Y ya También este Muchos viven En un apartamentito Pues no Yo también Que me cocina Pero Este Que a mi Que a mi Que a mi Ya se acabó Que comer Más que sea Que eso es lo Importante Voy a poner Mi cremita En la cara Porque eso es Todo lo que yo Me pongo Esta camisa Me la llevo Porque como A veces me muro Y eso Entonces Me la llevo Estoy usando Esta crema Porque Mi crema regular Creo que me está Dando alergia Según que algo Contiene Entonces Me estoy esperando A ver Si es la crema O que es Yo cuando voy a trabajar No me hago nada De mi cara Simplemente la crema Ok Esto me lo llevo Ponerme un poquito De esta Nomás para disimular Un poco 2 3 4 4 5 2 6 5 5 Y eso es todo lo que me hago Ni siquiera me pinto las cejas Porque ya no hay tiempo Así que vámonos Esto me voy a llevar Me llevo este bolsito ¿Qué más me voy a llevar? Pues esto Esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto me lo llevo Como dice mi niño No me encuentro bien ancho Y me animen si ustedes Me voy a llevar el pelo así para que se me seque Déjame, me voy a poner un poquito Auch Hoy sí ya me voy, papi Ay, me están saliendo estas cositas Ok, ahorita lo veo Ok, amigos Ya me voy Pues como les contaba Esas son mis mañanas Un poquito Apuradita Pero pues En mi realidad Deje bien que está un poco estrecho O como le llamarían ustedes Es bien incómodo para salir Ya está fresco Como ya está fresco Está bien empañado Mis vidrios Y la verdad casi que no veo nada Casi no veo nada Así es mis amigos Así que esta fue mi mañana un poquito agitada Ya voy tarde, les cuento Ya son las 7.32 Y a estas horas normalmente ya voy Bien avanzada Pero pues Así es A veces así pasa Me retrasé un poco Pero mis hijos son muy importantes Y este Me importa más que el trabajo La verdad El trabajo puedo encontrar donde quiera Y entonces este Y a mi la verdad Me gusta dejarles algo listo de comer Así mi niña no batalla con ellos Este Quedan con mi niña Pero los estamos checando cada rato Pues Tenemos cámaras Y en caso de cualquier cosa Pues aquí cerquita Tengo mucha familia Así que les deseo un feliz martes Que tengan un hermoso día Y el resto de la semana Les aprecio mucho Gracias por estar aquí Si no se han suscrito Suscríbase Voy a estar haciendo Vlogs sobre como Aprender a usar las tarjetas de crédito Como ahorrar Como este Le hago yo para poder trabajar Y Para que mi esposo trabaje Y yo también poder trabajar Como nos coordinamos Como este Nosotros Tenemos una buena relación Casi Bueno Que yo recuerde No discutimos Ni por cosas económicas Ni Ni por lo económico Ni por cosas así No somos el matrimonio imperfecto Pero Nos llevamos muy bien Créanme que a veces Eso estresa a los hombres Cuando solo ellos trabajan Y Sé de muchas mujeres De que solo el hombre trabaja Y más aparte El hombre llega a cocinar Más aparte Se quejan Porque no lo hace bien Entonces Este A veces yo creo Que las mujeres ¿Cómo se llama? Pedimos demasiado Y Excedemos pues Y los hombres también Se cansan de eso Yo soy de las personas En que Ni yo le exijo Tanto a él Y al igual Él a mí tampoco Entonces Cada quien da Lo que puede dar Y Y así pues Así que los dejo Que tengan Un lindo día Más aparte Más aparte Más aparte Más aparte